Distinto porque idealmente es quedarse en la casa más allá de las decisiones que se hayan tomado, los permisos que se hayan liberado o se vayan a liberar. Lo hablábamos ya a propósito de esto, de las fiestas patrias que se acercan con el alcalde de Valparaíso, con quien vamos a retomar el contacto, Jorge Char. ¿Cómo está, alcalde? Hola, Fesia. Muy buenos días. Gracias por el contacto y disculpa por el problema técnico. Siempre los hay. En el alcalde hablábamos de los llamados que había hecho a propósito de que se acercan las fiestas patrias. Muchas personas han querido ya en estos meses viajar a Valparaíso, pero ahora particularmente no, aunque los cordones sanitarios vayan a aumentar, según han dicho las autoridades. La situación, ¿cómo ha avanzado en Valparaíso? Porque es en regiones donde está puesta la preocupación, sobre todo en estos días. Sin duda. El objetivo, creo, del país y de la región de Valparaíso es evitar que luego del 18 de septiembre la curva de contagio aumente mucho. Es probable que haya un aumento de los contagios, va a ser natural, porque el 18 de septiembre, independiente de las restricciones, va a suponer movilidad de los ciudadanos de nuestro país. El llamado que nosotros hacemos sí es a no venir desde Santiago a Valparaíso. Es un llamado bien raro, es un llamado a contrasentido, pero súper necesario para evitar que en la región de Valparaíso la situación sanitaria siga escalando. Ya habrá tiempo, como he dicho, para poder disfrutar a nuestra ciudad. Y el segundo llamado que hacemos es a una mayor claridad de parte de la autoridad sanitaria. El festival de declaraciones de los últimos días, lo único que han hecho es confundir a la población. ¿Usted no habría tenido un programa o un plan especial para fiestas patrias, todo lo contrario, cuando hablamos de una pandemia que no se vive en largo tiempo? Sí, la pandemia no baila cueca ni come empanada. Entonces, a mí me parece que no descansa. Por tanto, me parece que fue una vuelta para poder llegar al mismo lugar. Y creo que eso habla precisamente de la desorientación y el desorden y la falta de escucha que ha tenido el gobierno con el comité de expertos, con la comunidad científica y también con las municipalidades al momento de tomar decisiones de estas características. ¿Cuál es la situación hospitalarias en Valparaíso? Estoy viendo el informe epidemiológico, el último. Y en su ciudad hay nuevos 415 nuevos casos, 451. Eso evidentemente supone un alza que se está viendo sobre todo en regiones. Por eso le preguntaba respecto a la situación hospitalaria que se vive en Valparaíso en estos días. Bueno, la situación del sistema público de salud, si bien es compleja, no ha sido crítica como sucede hoy en otras regiones. Y eso se debe al trabajo, al compromiso y al despliegue que han tenido los funcionarios y las funcionarias no solo de la salud primaria de Valparaíso, sino que también del sistema hospitalario de la quinta región. Creo que el trabajo que se ha realizado ha sido clave para evitar el colapso del sistema público. Comentarle, Frecia, que en el caso de Valparaíso, nosotros hace un par de días pusimos en marcha el primer laboratorio clínico popular de Chile, que va a permitir, aparte de tener una sala de toma de muestras para que los vecinos y las vecinas de Valparaíso puedan acceder a exámenes de especialidad a un precio que puede ser, en cuanto a un laboratorio privado, de un 60 o 70% más barato, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, contamos con equipos PCR que lo que van a permitir es reducir los tiempos de espera de los resultados de los exámenes de PCR y de esa manera fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es clave para poder mantener a raya y controlado el coronavirus hasta que podamos contar con la vacuna y de esa manera poder erradicar definitivamente esta pandemia. ¿Cómo ve la reapertura más general? Porque si bien hay todavía varias limitaciones, se está viendo a nivel territorial, las decisiones que se tomen a nivel de gobierno central, ¿cuánto cree usted que eso se puede extender en el tiempo con una pandemia sin vacuna? Bueno, su pregunta es muy interesante, Frecia, porque me parece que permite volver a conversar y volver a visibilizar un problema gigantesco que está teniendo el país. Creo que avanzamos de forma acelerada a un deterioro general de la vida o de la calidad de vida del país, de los chilenos y las chilenas y sin duda de los vecinos y de las vecinas de Valparaíso. O sea, en los últimos meses lo que ha venido pasando es eso, un deterioro acelerado de la calidad de vida. Mire, le voy a compartir algunos indicadores. Hay 3.459.000 familias en Chile, hogares en Chile, que son parte del Tramo 40. Es decir, que viven cada uno de sus integrantes con ingresos que van de cero a 110.000 pesos. Hay, según cifras del Ministerio de Vivienda, más de 300 tomas de terreno, provocadas generalmente por vecinos y vecinas de todas partes de Chile que no tienen ingresos para pagar un arriendo. El problema de la alimentación no se ha sostenido con la política de cajas del gobierno. Se ha sostenido gracias a la labor de miles de dirigentes sociales que han sostenido miles de ollas comunes a lo largo de todo el país. Hoy día salió en un medio de comunicación que el 40% de los mayores de 60 años sufren algún trastorno de salud mental. Según un informe de la Universidad Católica, en el mes de agosto de este año, la cantidad de personas hoy día sin trabajo alcanzarían al 30%, si es que se suman. Aquellos que están buscando trabajo, aquellos que no están buscando trabajo. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, que tenemos un cuadro acelerado y que puede generar en Chile, y no quiero ser exagerado con esto, ofrece una situación de crisis humanitaria. Sí, yo por eso le preguntaba qué tan cercanas están las decisiones que se toman a nivel central y cómo se ve esta reapertura. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado con muchísimas otras autoridades de regiones, intendentes, alcaldes, en fin, que las realidades territoriales son muy distintas, eso lo hemos sabido siempre, pero ahora se está dejando de manifiesto muchas realidades. Entonces, en Valparaíso, ¿qué tanto va a ser cuando la reapertura comience a abrirse, que se empiecen a tomar, como se están tomando Magallanes, por ejemplo, decisiones de manera local? Lo que pasa es que cuando usted tiene un ministro de Hacienda, que hoy día señala por la prensa que es una buena noticia, que el IPC de Chile sea del 0,1%, uno se da cuenta que las autoridades nacionales están completamente desconectadas de la realidad económica y social de las comunas y de las regiones de nuestro país. Mire, en Valparaíso vamos a hacer con lo que tenemos lo posible, vamos a, apenas lleguemos al paso 2 o al paso 3, a ir reabriendo progresivamente el comercio, vamos a ir tratando de activar nuestro mercado interno del turismo, vamos a utilizar las herramientas que las municipalidades tienen, que son súper poquitas, son escasas para poder reactivar las economías locales y para poder producir empleo. En Valparaíso estamos hoy día reactivando la discusión sobre el desarrollo portuario para que se puedan empujar proyectos que permitan generar empleo y desarrollo económico, pero el problema, Frecia, es que si el Estado, si el gobierno, el poder legislativo también no entiende la situación que estamos viviendo, que la realidad que están viviendo millones de personas en nuestro país, lamentablemente no vamos a tener respuestas adecuadas. Entonces, hemos dejado de hablar de la crisis económica y social, se ha dejado de legislar sobre este tema, se ha dejado de revisar las políticas públicas que, a mi juicio, particularmente las que apoyan a la pequeña y mediana empresa, como el FOSGAPE, han fracasado. Hemos dejado de poner esos temas arriba de la mesa. Entonces, yo creo que es momento de que esos temas vuelvan a estar en la discusión y yo le pido al gobierno que, mirando la ley de presupuesto 2021, el Estado haga un esfuerzo mayor. Le voy a poner un solo ejemplo, un solo ejemplo para que se entienda el punto que quiero hacer. Entonces, la salud primaria se financia a través de lo que se llama un per cápita mensual. Es decir, a los municipios le llegan ciertas cantidades de dinero en atención al número de personas inscritas en su sistema de atención primaria, según el número de personas inscritas en los consultorios. Mensualmente, al municipio de Valparaíso y a todos los municipios de Chile, le llegan, por persona inscrita, 7.200 pesos. 7.200 pesos aproximadamente. Con ese recurso, no se puede hacer salud primaria en tiempos normales ni tampoco en tiempos extraordinarios. Y la discusión que hasta ahora se ha llevado en el Congreso a partir de la propuesta que al parecer va a ser el ejecutivo en el aumento en per cápita, no va a alcanzar ni siquiera para el 2021 para cubrir el valor de un super 8. Entonces, estamos hablando de que la salud primaria ha sido el puntual, el puntual que ha sostenido esta crisis y que el gobierno y el Estado no ha sido capaz de decir vamos a inyectar los recursos necesarios para que el 2021 todos los CEFAM cuenten con todos los recursos para que los funcionarios y las funcionarias tengan los sueldos que merecen, que hayan todos los equipamientos necesarios, porque la pandemia va a seguir en el 2021, no se va a tomar vacaciones. Entonces, no estamos tomándole de verdad, en serio, el peso a esto. El gobierno ha prometido a los municipios 100 millones de dólares para apoyar al comercio local. Ese recurso no ha llegado. No hay ningún municipio que tenga asignación de recursos para poder apoyar al comercio local, según la promesa que se hizo de 100 millones de dólares. Entonces, nos parece que puede ser que las cifras sanitarias, disculpe Freya, estén mejorando y nos alegra que sea así, pero las cifras económicas y sociales que tiene un rostro humano no lo están haciendo y la situación se va a poner más dura en nuestro país y en particular en nuestra ciudad. Sí, el tema presupuesto y las decisiones a nivel local también está por verse. Muchas gracias, alcalde. A usted, Freya, que tenga un buen día y muchas gracias por el contacto.